Viernes 14 de octubre del año 2022, le damos el inicio aquí a esta primera edición de Info3. Muy buen mediodía para todos. Bienvenidos a esta nueva edición de Info3 en este viernes 14 de octubre de este año 2022. Un tiempo más o menos parecido al de ayer, aunque bajó un poquito la temperatura. En este momento hay 21 grados de temperatura en nuestra capital departamental y un tiempo que se presenta cálido con cielo claro. Ayer la máxima llegó a los 26 grados de temperatura calurosa en realidad la tarde de ayer, pero ya por la noche hubo mucho viento durante prácticamente toda la noche, lo que hizo bajar un poco la temperatura. Así que 21 grados en este momento. El viento ahora en nuestra capital departamental es del este sureste a 33 kilómetros en la hora, con ráfagas de 50 kilómetros en la hora. Comenzamos entonces a desarrollar las noticias que tenemos para todos ustedes. Este pasado sábado se realizó con gran éxito el mini bingo de la Escuela de Zamba Barrio Rampla, donde la señora Rosario Toledo fue la ganadora del Smart TV. En otra parte, la multicampeona del Carnaval de Artigas prepara más sorpresas relacionadas al comienzo del Mundial de Fútbol. Ya comienzan también los talleres relacionados a la batería y Zamba Nupé. Para quienes quieran participar, deberán informarse en las páginas oficiales de la escuela. Ya en otro ámbito, en el mes de noviembre, se realizará la presentación del Zamba Enredo, enredo, perdón, con el tema Enredo Africanidad de Naveía. La verdad que tuvo muy buena recepción, pasamos una tarde preciosa. También en el mini bingo supimos quién fue la ganadora del Smart TV, de entre los que compraron el bingo contado antes del 8 de octubre, que fue la señora Rosario Toledo. Así que vamos a hacer, igual de todos modos, tipo una conferencia para entregarle a la televisión, porque ahora empezamos con todas las actividades previas al 2000. Bueno, ya empezamos, pero con actividades un poco más completas para lo que va a ser el Carnaval 2023. Y en una de esas actividades ya le vamos a entregar la tele a Rosario. Relacionado al bingo, ¿qué otra actividad se viene? Bueno, tenemos ahora relacionado al bingo, tenemos sorpresas para lo que va a ser el Mundial. Así que estén atentos para todos los que quieran tener camiseta y pelota del Mundial. Va a haber una sorpresita por ahí, entre todos los que compran el bingo también y entre todas las personas que quieran participar en alas. Vamos a darle la posibilidad también de que, entre comillas, desfilen gratis. Ellos se pueden pagar su traje vendiendo rifas, que es una forma que tenemos de ayudar a la gente que quiere desfilar y que a veces económicamente no le da. Después tenemos también actividades en lo que es para el cuerpo de baile, no solamente del ala de pasistas, sino de toda la escuela, ya que nosotros creemos que desde salir en ala todos los lugares son importantes. Entonces, si vas a salir en algún lugar de la escuela, podés empezar los talleres de San Vanupé, que comienzan hoy jueves, a las 19.15 horas, en la cuadra de ensayo de la Multicampeona. Después también comenzamos con los talleres de batería, que comenzaron el sábado pasado. Fue un gran éxito de la mano de nuestro maestro Brian y todo el equipo, que es un equipo fenomenal. Y el sábado que viene también siguen los talleres de batería. Va a ser todos los sábados. Sobre los talleres de batería se pueden informar muchísimo mejor en Instagram, en la página Batería Guerrera Oficial, que ahí tienen todos los datos, donde ellos están todo el tiempo comunicando horarios, si hay algún cambio y demás, los encuentran ahí. Sobre los talleres de danza los encuentran en nuestro Instagram de Rampla, que es Rampla Samba. Y después tenemos también, tenemos Facebook, se pueden comunicar también telefónicamente al 099-77-2412. Después tenemos, no sé, un montón de actividades. Gracias a eso están surgiendo muchas actividades. La vez pasada les había dicho fuera de cámara que teníamos una sorpresita para noviembre. Y ahora ya se las puedo contar, que va a ser la presentación de nuestro Samba Enredo. Por lo cual estamos muy emocionados y trabajando muchísimo para eso. Así que estén atentos, prepárense, porque se vienen muchísimas sorpresas en nuestra escuela. ¿Se va a venir el lanzamiento del Samba Enredo en noviembre? Correcto, en noviembre. Pensamos que la segunda quincena va a ser el lanzamiento del Samba Enredo. Así que estén todos prontos, porque va a ser... Para nosotros es un momento muy emocionante. El tema Enredo ya lo sabemos todos, que es Africanidad de Naveya. Pero ahora tener el Samba Enredo, y lo hablo y me erizo, va a ser algo que yo me voy a enterar en ese momento también, porque es algo que es muy, muy, muy secreto. Hasta el momento todos nos enteramos del Samba Enredo en algún momento, bueno, excepto los que lo graban, nuestro presidente y nuestro director, que lo saben antes, pero los demás nos enteramos todos al mismo tiempo, y es algo súper emocionante de vivir. Así que independiente que seas de Rampla o no, si querés vivir ese momento con nosotros, desde ya los estoy invitando, que va a ser la segunda quincena de noviembre. La Jefatura de Policía de Artigas lleva a cabo varios procedimientos y allanamientos en el combate al tráfico de drogas, trabajando en conjunto con Fiscalía Departamental en cuestiones específicas en relación al microtráfico y al cierre de bocas de drogas del narcomenudeo. Estos procedimientos nada tienen que ver con el operativo SAUCE, el que se encuentra en el ámbito de Fiscalía de Montevideo. Por otra parte, el comando continúa trabajando con el mano a mano con la sociedad. En el hall de la Jefatura, cambiando de tema, se lleva a cabo una exposición de obras del artista latriense Freddy Silveira. Sí, en materia de drogas, sí se vienen realizando. Nosotros tenemos una planificación hecha de aquí a la finalización del año sobre trabajos que se vienen realizando hace bastante tiempo, en concordancia con las Fiscalías y en combinación y siguiendo las directivas de la Fiscalía relacionadas a las bocas de drogas. ¿Este último tiene algo que ver con la Operación SAUCE que continúan los operativos? La Operación SAUCE, como yo lo hice saber en alguna oportunidad, depende de la Fiscalía de Montevideo, de la doctora Llorente. Hasta el momento, las cosas que vamos haciendo o que hicimos en el marco de la Operación SAUCE fueron puestas a disposición de aquella Fiscalía. Acá lo que se viene haciendo con las Fiscalías Departamentales es cuestiones específicas relacionadas con el microtráfico, es decir, con las bocas de drogas y el narcomenudeo, es decir, lo que tiene que ver con el mercado local. En otro orden, vienen recorriendo diferentes puntos del departamento, tanto usted como diferentes comisarios, dialogando con los vecinos. ¿Cómo viene el tema y las diferentes inquietudes? Y nosotros tenemos varios sistemas, digamos, de acercamiento con la gente y de ese mano a mano que entendemos que es necesario. Por un lado sale el comando, por otro lado salen los comisarios y aquellos equipos, como pueden ver ustedes, que se están haciendo en los centros de estudio, llevando adelante esos talleres con los gurises de esas cuestiones que acarrean peligro a los niños y a los adolescentes como los problemas informáticos. Esa es una forma de arribo que tenemos con ese sector de la sociedad. Después tenemos el manejo con las comisiones y el manejo con los referentes. Además de la jefatura, integrar otros espacios que tienen que ver con las mesas rurales, donde están otras instituciones. Entonces la idea es tener de primera mano y acudir, nos repartimos y acudir a todas esas porciones sociales para recibir y para atender la demanda que hay ahí. En otro tema, señor jefe, vemos una exposición de cuadros aquí. ¿Podría comentarnos un poquito? Sí, sí, cómo no. Cuando se hizo, cuando se festejó el aniversario de la jefatura, el 2 de octubre, dentro de la programación se inauguró la obra, se inauguró la exposición del artista artiguense Freddy Silveira. Bueno, él con muy buena disposición ha presentado sus obras. Entendimos nosotros que el hall de la jefatura, tomando en cuenta el edificio, que es un edificio referente, un edificio emblemático, digo, para la sociedad artiguense. En base a eso, él hizo la exposición, nosotros la inauguramos el 2 de octubre, y va a permanecer prácticamente todo el mes. Es abierta a todo público. Está buena, no porque sea el dueño de casa, sino porque está buena, ya ha venido muchísima gente a visitarla. Entonces, digo, esto está disponible para que todo aquel que quiera nutrirse un poco de las condiciones del artista y conocer la jefatura, digo, en el entorno que tiene la misma, están las órdenes. ¿En qué horario? Bueno, nosotros a partir de las 8 de la mañana, acá empiezan las actividades y se van hasta las 6 de la tarde. El Centro de Salud de Artigas recibió en donación 25 rebosos tejidos en crochet artesanalmente por parte de Ropero Solidario, una ONG que se encuentra dentro de lo que es el Hospital Pereira Rosel, y también recibió 5 cunas, cada una con su kit para el recién nacido. En otro tema, se trabaja en el mes de la prevención contra el cáncer de mama y se celebra y promociona estos días la Semana de la Salud Bucal. Sí, gracias también a gestiones que han hecho las propias funcionarias del Centro de Salud, hemos recibido en el día de ayer una caja llena de rebozos, que la realiza una ONG que está dentro del Hospital Pereira Rosel, que se llama Ropero Solidario. Son mujeres voluntarias que han tejido en crochet diferentes rebozos para nuestros niños, para entregar a nuestros niños. A su vez también, otras gestiones también realizadas por las propias funcionarias de aquí. Este centro ha recibido cunas con kit que vienen con juegos, con cepillos, con insumos de higiene para los recién nacidos que no cuentan con una cunita. ¿Qué cantidad de cunas recibieron? ¿La cantidad de rebozos? Bueno, la cantidad de rebozos, 25, y las cunas, 5 por ahora, pero que se irán gestionando a medida que surjan situaciones que ameriten gestionar las mismas. ¿Ya tienen beneficiarios las cunas y los rebozos? Sí, en este momento lo que vino ya está todo con destino, y bueno, estaremos gestionando nuevamente para otros niños que también lo requieran. Lo importante que es tener la ayuda y el seguimiento justamente del Pereira Rosel. Exactamente, o sea, poder gestionar. Tenemos también mucho apoyo a nivel local, los Rotary siempre nos están apoyando y otras instituciones, pero también gestionar con instituciones dentro del Pereira Rosel para nosotros también es un paso adelante, por supuesto. ¿Cambiando de tema, otras actividades del Centro de Salud, cómo vienen? Bueno, este mes ha sido muy movido en lo que tiene que ver con actividades de promoción de salud. Nos encontramos, sí, en el mes de prevención de cáncer de mama. Hemos contado con la participación de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer con la facilitadora Elena Meyer, pero también nos encontramos celebrando o promocionando esta semana la Semana de la Salud Bucal. Nuestras odontólogas, el equipo de odontólogos de la RAP, ha realizado diferentes actividades donde se han hecho promoción de salud para una boca sana y también atención, no solamente a la población que atendemos siempre, sino también promoviendo atención a las personas, ofreciéndoles atención a las personas que estaban en la sala de espera. También hemos contado con apoyo de otras instituciones como Uruguay Crece Contigo, todo el equipo de técnicas del Mides que vinieron en el día de ayer a leerles cuentos en las salas de espera a los niños, que también fue una actividad que estuvo muy linda y que los niños todos participaron y se entretuvieron muchísimo mientras esperaban al médico para ser atendidos. Comenzamos con el dólar. El precio argentino a la compra 0.05 y a la venta 0.35. El precio argentino a la compra 0.05 y a la venta 0.35. Vamos a finalizar con el dólar frente al Real 5.30. Presentó Banco República. Recordá que desde el Brow nunca te solicitaremos información personal o confidencial por correo, teléfono o redes sociales. Para saber más, ingresá en asistencia.brow.com.oy Pausa y ya seguimos con más.